El torneo Carlos Ulloa in memoriam de baloncesto disputó su quinta jornada este fin de semana destacando nuevamente la victoria del conjunto tipitapeño que como visitante se impuso con propiedad con marcador final de 119 a 58 a su similar de Mazatepe. Los actuales subcampeones de este torneo están demostrando por qué son considerados un equipo protagonista y a vencer dentro de cada una de las duelas en todo el territorio nicaragüense. El quinteto tipitapeño ha logrado imponerse por marcadores contundentes tanto esta semana como la anterior donde han sumado más de 100 puntos en cada uno de estos partidos demostrando la habilidad para encestar y de manera repetitiva en cada uno de los partidos. El equipo de tipitape está liderando lo que es el campeonato en cuanto al balance tiene cinco victorias y ninguna derrota y ha promediado hasta el momento un total de 548 puntos a favor en todo el torneo. Una estadística que lo pone como uno de los equipos más ofensivos de la liga. Entre los jugadores destacados está el experimentado Alfredo Bone, además también de padre e hijo Harold Barberena y Harold Barberena Jr. Y también hay que mencionar el talento juvenil de Franco Sánchez. Tipitapa con una nueva victoria en el Carlos Ulloa In Memoriam. Ahora por 119.58 el objetivo claro de este quinteto es lograr el campeonato en este torneo.